El otro día estaba en directo por Twitch y la gente me empezó a spamear que me instalara el Labimod 4 Así que yo muy obediente les hice caso A ver, voy a buscar por aquí Labimod, Labimod 4 A ver, ya se estaba rumoreando de que iba a salir el Labimod 4 o no 222 votos a favor o en contra A ver, vamos a descargarlo No tenía launcher, esto es algo curioso porque pues Labimod ha sido, entre comillas, un cliente, un pack de mods, un launcher Muy sonado, pero nunca con un cliente único, creo, ¿no? Bueno, como siempre, aceptamos que nos quiten después la cuenta Voy a cambiar la versión ¡Ah, miren! Hay un dibujito por cada versión Está muy cagado eso Y la última versión, o la más vieja, mejor dicho, es la 1.8 y es la 8.9 O sea, ya no está la 1.7 Pues a jugarla, a ver qué onda Hace unos días, se supone que le hice una pequeña review crítica al Labimod Pero ese fue el Labimod, no launcher Fue el Labimod 3, no el 4 Así que ahorita va a ser al número 4 Y va a estar muy raro esto, no entiendo A ver, creo que ya se me instaló Ahora se me va a abrir Minecraft ¡A la madre! ¡Ojo, ojo, ojo, cabrón! Se ve perro, ¿eh? Bueno, a ver, estéticamente se ve bien Ah, y los soniditos, güey, escuchen Multiplayer Ay, mira, si te metes una opción Hace como un zoom Ah, está bueno eso, ¿eh? Me late Mira, Hypixel, por ejemplo, te lo marca así como que con un banner Se ve muy perro eso Y también me sirvió que pude entrar a Highcraft Cuando Highcraft estaba baneado Actualmente ya no lo está Así que hoy en día ya no sirve de nada usar el Labimod Pero de todas maneras, lo probamos Miren, Highcraft sí anda A ver, nos metemos a Highcraft Ah, es muy buena animación esa, ¿eh? El problema es que puede dar lag Y me voy a poner packs de texturas Ni me acuerdo cuál es el que estaba usando Se me va a laguear, güey No aguanta tantos texture packs No puedo creer Labimod Ah, no, sí, ya soportó No, no me deja ni siquiera bajar Vean, le estoy haciendo con la rodita y no me deja bajar O sea, esto no es normal No me pasa con otros launchers ¿Quién sabe? A ver, ahora sí Nos metemos a Highcraft No me deja Ahora vamos a poner Ah, screenshots Hay carpeta de screenshots Uf, como que quieren hacerlo todo muy completo Güey, me va asqueroso el Minecraft What the fuck Ah, no, me va bien Pero yo lo siento muy raro Ah, bueno, como que me están cargando los chunks, ¿no? La cosa es que no voy a jugar con Optifine Esa es la cuestión A ver, me voy a meter Skyward Uy, sí se ve un poco lagueado, ¿no? What the fuck Otro stream del Nexo Que los streams del Nexo son diario, hermano Se me va a hacer bien raro jugar así Y el chat no me gusta No me gusta analizar Ay, está muy raro Pero a ver, bueno Son mis primeras impresiones en el Avibon Voy a jugar Ahorita analizo lo de los mods que tiene Ahorita analizo todo Pero lo que quiero ahorita principalmente es jugar Otra vez tenemos lo de la sensibilidad ¿Por qué pasa eso de la sensibilidad? Tengo lo de los efectos de posición Tengo un chingo de mods activados Que ni siquiera sabía que los tenía activados Papi A la madre No le doy los hits Papi Ahí está Tengo justo lo que usted no tiene Y usted tiene justo lo que yo no tengo Así que, ¿cómo le vamos a hacer? No tengo manzanas Ese es el pedo Papi Uy ¿Qué abro? What the fuck ¿Qué estoy abriendo? Ay, Dios mío Tengo todas las cosas bien raras No tengo ni siquiera las animaciones de la 1.7 Siento muy raro jugar así No sé por qué la sensibilidad está bien rara No me quejo porque voy muy bien Ah, y esto, hombre, ahí viene Ojo que ahí viene, ¿eh? Y es que, vean Abro no sé qué Creo que es para lo de los bailes Lo abro con la X Ay, otra vez Se cayó ¿Qué es esto? No entiendo Abro opciones, control, gane la partida Hay veces en las que yo quiero llorar de felicidad Porque no entiendo cómo sin hacer nada gano Hay mucha gente que me dice Que si yo El hacha pega más que la espada A ver, hermano mío Estamos jugando en versiones viejas Posiblemente nunca haya jugado una versión viejilla usted Pero en las versiones viejas Las espadas hacen más daño que en las nuevas Y también me dicen muchos que la piedra Hace menos daño que el hierro Pues sí, pero si en la piedra tiene charnes Hace más daño Uy, nice Casi me mata, eh Venía otro Se cae Increíble A ver, tengo protección No me siento como que muy a gusto jugando aquí No veo como que el Minecraft fluidito A ver, ustedes lo ven a 60 FPS Primera vez en mi vida Bueno, no Pero tenía años que no grababa un video a 60 FPS Y sin motion blur O sin que se viera full tryhard Como que lo van a ver ustedes y van a decir que sí O parece que estás jugando otra cosa No se ve fluidito No se ve hermoso No se ve smooth Pues lo siento, compañero Hermanito Ya no hay escapatoria ¿A dónde quiere ir usted? Uy, la lava La tremenda lava La lava de su vida Brother Y queda una persona No entiendo Pone ye ye Ay, mira Y cuando escribe se ve su cabecita Eso me gusta No, o sea, me gusta Y no me incomoda Así que Punto bueno para Labimo Pero ya había otro pack que lo hacía No me acuerdo cuál otro O bueno, cliente que lo hacía What the fuck ¿Cómo pasaron a hacer pociones de velocidad? A hacer pociones de experiencia Le hubiera dado solamente un hit Y no lo hubiera empujado tantísimo Me la rejuego Hit Y hasta luego Pues aparecía una partida del 2018 esto Jugando a 60 FPS Y contra jugadores que no saben ni el juego que tienen abierto A ver, ¿saben qué? Vamos a Arena PvP ¿Hay alguien en Arena PvP? Pues hay medio mundo en Arena PvP Pedísimo horrible Pues sí, pero A ver, no sé qué tan horrible O sea, yo soy muy de vomitar Cuando me pongo pedo, amigos Así que Es muy normal que vomite O sea, no es que Ay, vomito Está hasta el culo No Vomito porque no me gusta mucho el alcohol Compañero Muertísimo Se quema Lo quemo Nice A ver, Bedfight Lo malo de Bedfight Es que luego haces movimientos muy smooth Y se necesitan ver smooth Y el directo está a 60 FPS Que si o no todos los videos están a 60 FPS Les recomiendo demasiado que vean un video O mis render settings De mi canal Que lo van a estar viendo Pues por ahí por la descripción Y en ese video les enseño Cómo haces Que los videos se vean más bonitos Otra vez hay reinicernos de mi Puse la cámara cinemática Hermano Hermano No te lo creo Es domingo de no llorar, gente Es domingo de no llorar 122 Nino Ah, no me daba los flechazos de mi vida, eh Y los hits de mi vida también, cabrón Póngase me vergas Porque quesillo Se va a poner más verga aún Y le va a ganar ¿Qué dice? Presione zoom Cámara carnal, cámara carnal, cámara carnal La lava no la puse, hermano La lava no la puse Buenísima Tengo 1800 de lo No sé ni cómo si no juego esta cosa Hola, brother Cómo no le di ese hit Bueno, ahora cómo le enganché esos hits Impresionantes Le mato Le mato Papi 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 No, está nada, compañero Siento que me bajan los FPS Me bajan la proacidad, hermano Quito este cofre Ahí nos vienen Ahí nos llegan Hola, jovencito Hola, jovencita Le mato La lava Fue buena lava, eh No más que no caí Fue buena lava, pero no caí Uy, ese cañazo Ese cañazo tenía que darle Muertísimo Y quién más queda Quedan dos personas aparte, eh Se está marcando tremendo Bridley Bridge Veanlo nada más El salto de fe Tiro poción Papi, no soy un santo Tampoco ando en cosa mala Así que póngase chingón Porque voy a intentar quemarlo Lo voy a intentar llevar hacia la lava Lo llevo hacia la lava Lo llevo hacia la lava Lo iba a quemar Tardo o temprano Se tenía que quemar, joven Es bueno Lo juzgué Lo juzgué sin antes haberlo probado Joven La lava a la chingada Y usted también Esta partida me gusta Es tryhard Pero hay que tener mucho cuidado Va de la chingada usted Mordísimo Aquí le llego, aquí le llego, aquí le llego Es que va a llegar el otro de Rapiñitor Llega el otro de Rapiñitor O no llega el otro de Rapiñitor No me mato usted Uy, le mato, le mato, le mato Ahora seguimos la intensidad Me hacen falta pantalones de diamante Bueno, acabo de tirar un hombre Que tenía pantalones de diamante Y, jóvenes Llegamos de Rapiña Jujgué como rata Ese vato con el arco A ver, hermano Es el mismo de hace rato, güey Se cae ¿Te imaginas que los dos estén aquí de team? Bro, está FK Sí, los dos son FK ¿Te imaginas que este sí sea hacker? Le vamos a llegar para ganar la partida Que me vaya cayendo ahorita Este es el pelado 32-13 Bro No puedo creer que las dos últimas hayan sido AFKs A ver, lo que no me gusta tampoco Es que como no tengo el Optifine No veo un cielo Y si no veo un cielo Parece que estoy jugando otra cosa que no es Minecraft O bueno, parece que estoy jugando Minecraft Survival y no Minecraft Full Trijardini Saltamos por acá Joven Joven Ahí está, papi No se me vaya a caer Usted tampoco, papi No me... Uy, me dio unos buenos hits, eh Se cayó el otro Nice Sabía que se iba a caer porque A ver, quería hacer el salto del tigre Y no le iba a salir el pinche salto del tigre Desde ahí hasta acá Sí puso los bloques, pero los puso de lorte, brother Pongo velocidad, brother Y vamos a matar a este hombre, brother Me voy a intentar hacer la del bloque Estamos en 2023, hermanillo Un año donde se mata en el cielo No se mata con un pinche bloque, brother Sí yo A la madre Que no me pongo un bloque con lag Porque si me pone un bloque con lag No voy a saber que me puso un bloque con lag Y si voy a terminar mamando Le mato Nice La última de velo Ponemos bloque A la madre Alguien por atrás me estaba golpeando Mato a este Mato a este en putiza Putiza loca Putiza loca Ahí está Geleo El otro vato está respetando el PvP por allá atrás It's cruel Tremendo pro player, eh Tremendo pro player, papi Brother Cero caña Cero caña, mi amor No Me tira, me tira Uy, estoy muy cerca del filo Es que vean la cantidad de cañazos que me da Y la cantidad de hits No me ha dado ni un hit Y ya me dio como 10 cañazos Dos hits Tres hits Otro cañazo Mi amor Termina muriéndose Es que eso es lo que le pasa a alguien Que usa la caña para todo Que a ver, yo también la puedo haber usado Pero dije, no Cero caña, gente Cero caña Siento que con launchers no premium Mi sensibilidad cambia Y noto más pesado el voltear el mouse Pero cuando hago movimientos bruscos Muy rápido No sé si sepan eso Creo que ha de tener un nombre A ver, por esa parte no me gusta Por la parte de que No es nada intuitivo en cuanto a los mods Al menos para mí Porque a ver, lo del scoreboard Pues nada más buscas scoreboard Y lo tendrías que poner o ver Aquí no Aquí tienes que irte a widgets Y aquí el scoreboard lo puedes agrandar Achicar, etc, etc Yo pondría que con el suprimir Se te quite este mod Se te desactive Papis, no se peleen No peleen Maté a uno Ah no, lo mató este hombre Uy, casi me mata Geleo Y es que no se puede Ah, no sé, está raro Como que el avi mod no tiene Lo de pegar y comer al mismo tiempo O sea, yo sé que En una versión tan baja No se puede Pero hay unas donde Puedes hacer la animación Vean, ahí por ejemplo Pero si tú le das doble Ahí no se puede Y creo que en otros launchers sí O es un hack que me he inventado Tengo dos kills en esta partida Una partida de tantas personas Bueno, una ¿Cuál dos? Una Eso de la animación de la gap También pasaba en el antiguo Bad Lion ¿Le hacen falta muchas cosas por mejorar? Digo, yo sé que Conlleva todo un trabajo por detrás Un trabajo gigantesco Pero hace falta mucho Que las personas lo jueguen Ni siquiera sé ¿A dónde fue ese hombre? Mi año lo estoy teniendo En el ano En el ano del Steve O sea, estas partidas Con el avi mod No puedo jugar bien con el avi mod No den ni un 70% De lo que creo poder dar Ah, mira, ya llegué este Campeaba mucho usted Y va a seguir campeando Güey, ya, ya No huyan Bueno, ahora entiendo ¿Por qué huyan? Es muy raro El avi mod no me terminó de convencer Pero pues Tengo que esperar a ver Cómo anda la cosa Esperemos que mejore muchísimo Y que mejore para bien Más que nada Creo que sí necesito Yeter click Ya, primera win, por favor Voy a llorar, amigos Mi primer win del año Gracias, gracias A todos los quesillos Gracias, bro Gracias, gracias Modificaciones No puedo hacer nada Ya, aquí no hay nada O sea, no hay una opción Me voy a modificaciones Y otra vez está bugueado, güey No puedo ¿Ya se puede entrar? ¿Neta? Ya se puede, güey Bro, no sabía chat Lo siento Disculpen Y aquí Perfecto Aquí está el aim perfecto Aquí, vean Las vueltas las doy Como debería de darlas Ve, ahí el aim Fum, rápido ¿Cuánto volteé? 90 grados Bueno, este mapa Está muy curioso, gente Pa' acá Papi Papi Se metió a la cova Del fucking lobo Ya ven, güey Ven la jugabilidad, cabrón Ven la diferencia Entre jugar con un cliente No premium Y un cliente premium O sea, aquí estoy En mi hábitat, brother En mi fucking hábitat Me siento bien A la Papi No Ya mi jugabilidad No está mal Razones para no usar Launcher no premium Con quesillos La gran diferencia Es esta O sea, aquí se siente hermoso Se siente rico La suavidad No se siente hermoso No se siente hermoso